Los intentos viví al máximo, porque yo sé que ya estos días no volverán nunca. Entonces, lo que dice el resto, las cosas que nos... la formación que nos dan, todo lo que nos cuentan, la convivencia entre los seminaristas, las cosas que uno aprende de la convivencia, se aprende mucho. Entonces, pues todo esto de cara al futuro, pues es muy positivo y muy interesante, en el sentido de que, pues eso, pues que me ayuda a conocerme a mí mismo siempre, la convivencia con los demás. Y, pues eso, pues estos últimos días lo estoy viviendo con intensidad, como el último mes que me queda. Yo espero eso, no perder la gracia. Yo creo que eso es un cairón que el Señor está pasando en mi vida por medio de este último tiempo de seminario y me está haciendo conocerme más profundamente, bajar a lo profundo y ver eso, mis defectos, ver mis virtudes, ver todo. Muy bien, tranquilo y puesto un poco en las manos del Señor, ¿no? Porque al final, como que se te meten los nervios quizás porque se te mete ese miedo a la incertidumbre, a no saber dónde te van a destinar o qué va a hacer de ti cuando seas presbítero o si vas a ser fiel al Señor. Y la verdad es que un poco puesto en las manos del Señor, ¿no? Porque sabiendo que es el que lleva la historia, es el que lleva todo esto, yo soy un mero instrumento. Para mí ese tiempo de seminario ha sido un tiempo estupendo, en que he aprendido muchas cosas. Y también la convivencia, pues, en el seminario con mis compañeros. Y, pues, me da un poco como un sentimiento, un poco de pena, ¿no? Porque, claro, ya va a dejar el seminario. Es verdad que no tenemos vocación de seminarista, pero ya llega el momento de dejar, pues, los compañeros, los formadores. Y porque he tenido una buena relación con ellos. Y por una pena, por una parte, esa pequeña pena, ¿no? Pero luego es una gozada, ¿no? Por todo ese tiempo que he pasado en el seminario. Entonces, pues, estoy muy contento, muy agradecido al Señor por ese tiempo que se pasó en el seminario. Con mucha tranquilidad que viene del Señor. Es verdad que hay muchas cosas que están así en el aire, como también los próximos días al ser ordenado, cuando me envíen al destino. Pero durante toda mi vida también he experimentado que el Señor provee desde que era pequeño en mi casa, durante el tiempo de mi formación en el seminario. Entonces, que voy también con esa confianza, que el Señor también aparecerá donde vaya a ser enviado. Entonces, pues, por esa parte, viendo también que el Señor ha sido siempre fiel, ahora estoy tranquilo y contento. Y nada, pues, también esperando que ya llegue el día y para servir al Señor a través de este ministerio. Con muchas ganas, la verdad que tengo muchas ganas ya de ordenarme. Ha sido, yo he entrado al seminario con 14 años y ahora tengo 25. Han sido 11 años de seminario, que agradezco al Señor enormemente porque el Señor me ha hecho muchísimo bien en el seminario. Pero tengo muchísimas ganas de, bueno, de salir ya a la calle, entre comillas, ¿no? O sea, de ponerme ya a lo que es la ilusión de mi vida, que es meterme ya a, yo qué sé, a trabajar con el Señor, ¿sabes? A dar la vida a poner ya más en contacto directo con lo que es la parroquia, con lo que es... Tengo muchas ganas. Ya está, a lo que el Señor quiera. Por un lado, es verdad que son muchas cosas las que se presentan como un horizonte así muy amplio, pero también, por otro lado, pues con mucha confianza. Dicen, mira, el Señor me ha traído hasta aquí, estoy aquí porque es su voluntad. Así que, como el mayor deseo es hacer su voluntad y sabemos que en sus manos estamos seguros, pues también, por otro lado, el temor normal que puede existir ante la incertidumbre, pero con mucha confianza y muy confiado en la Virgen. Sé que ella, pues, me dará la gracia, por mediación de ella Dios me dará la gracia para hacer lo que Él quiera, para hacer su voluntad en cada momento y para vivir, pues como más le plazca a Él. Bueno, pues estos días están siendo muy intensos porque además de que se juntan, pues el examen que tenemos final de toda la carrera, no es que se juntan, pues todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón parece que ahora, pues, nos lo quiere realizar, ¿no? Y, bueno, pues estamos inquietos, pues, pidiéndole al Señor que, pues, que nos haga dignos, porque nosotros no lo somos, ¿no? Y que, y bueno, que lo vivamos muy intensamente, siendo conscientes del gran regalo que vamos a recibir dentro de nada.